¡Hola, cultistas! ¡Hola, cultistas de la Orden Delicosaedro Fulgurante! Hoy tenemos a dos invitados del estudio que nos van a estar hablando y poniendo nuestra posición sobre el tema que estamos tratando esta temporada sobre los juegos de rol y educación. Pero antes tengo que decirles que yo soy la suma sacerdotisa de la Orden, porque no me presenté, soy una grosera. Y bueno, sabrán que de repente se convierte en una situación complicada porque la vida tiene ciertas cosas como que tenemos que trabajar y las agendas de nuestros invitados se vuelven un poco apretadas. Entonces se convierte en una tarea difícil traerles nuevos rostros. Sin embargo, nos pareció buena idea que si estamos tratando este tema en el estudio porque nos interesa, pues también es importante que los demás conozcan nuestra opinión y nuestras experiencias. Así que bueno, sabrán que tanto Forjador como Fobo tienen algo de experiencia en educación, como sabrán, pues fueron educados también en algún momento de sus vidas, ¿verdad? Entonces, o no. Bueno, justamente ahora vamos a hablar de sus experiencias y de qué opinan ellos sobre el tema. Así que en contexto, pues corría el año de 2015. Por esos entonces, para Fobo, las materias universitarias y recibir su beca era lo más importante en su vida. Pero el señor Forjador, pues en ese momento ya era una etapa más adulta en la que él era jefe de diseño de uno de los centros de investigación universitarios más reconocidos de ese lugar. Los juegos de rol eran aún desconocidos por muchos y la educación seguía sin ser la mejor en nuestro país, honestamente. Y bueno, ya una vez con ese contexto. Ah, ya me están regañando del año, qué mala onda. Bueno, no importa, no importa. ¿Qué están haciendo sus personajes? ¿Me pueden decir, por favor? En ese año mi personaje, honestamente había renunciado al estudio académico oficial formal. Bueno, supongo que ahorita pondremos un poco más de contexto, pero no habiendo recibido una educación, digamos, común. La verdad es que la escuela a mí, por un lado me costó trabajo, por otro lado no me importaba mucho. Y yo estaba decidida a aprender idiomas. Entonces, para 2015 yo ya estaba en colegio, en el centro de lenguas de la Universidad del Estado. Y estaba tomando cuatro, tres idiomas en ese momento. ¿Cuatro? No es cierto, cuatro porque estaba en japonés. Antes de que Was me pida que diga algo en japonés, no continúe, lo lamento. A ese renuncié. Porque ya lo conozco. Adicionalmente estaba jugando rol cada vez que podía. Uno de los juegos que ustedes ya nos han visto que estaba en sus inicios, el de Zombies, que es uno de mis favoritos. Creo que por eso, porque es desde hace muchos años que lo juego. Es verdad. Es verdad, es verdad. Justamente una de las cosas, bueno, para la gente que no nos conoce, pero, y también de hecho para la gente que ya nos conoce y que no nos conoce tan bien. Una de las razones por las que yo invité tanto a Fogo como Forjador es porque ellos tuvieron una educación diferente a la que a lo mejor estamos acostumbrados, ¿no? Yo personalmente tuve la educación normal, sistema por competencias, escuelas públicas, exámenes normales, todo normal, ¿no? Evaluaciones constantes, etcétera. Desde muy chiquita hasta educación universitaria. Sin embargo, la experiencia tanto de Fogo como Forjador es diferente. Así que, bueno, más bien si pudieran ustedes contar su experiencia de cómo fue este proceso y qué tipo de educación recibían ustedes, por favor, para... No, no hay muerte, no, no es cierto, para que la gente sepa un poco de sus experiencias, por favor. ¿Y algo que sí, señor Forjador, quiere comenzar? Digo, históricamente, ¿usted va primero? Bueno, pues, para no tomar demasiado tiempo, mis padres tenían un debate sobre la situación educativa. Ambos eran ya para entonces académicos, entonces, digamos, su debate no era nada más como de qué color el uniforme o dónde nos gusta, ¿no? Había que tener ahí un debate importante. La verdad es que ahí yo creo que ganó el debate, pues, mi mamá, un poco legalmente y haciendo manito de porco a mi padre. Este, ya están separados ellos. Y desde chico, o sea, bueno, no me acuerdo, muy, muy, muy chiquito, ¿no? Estoy hablando más bien ya de mis procesos conscientes. Primero me metieron a una escuela privada, muy chico. Mis experiencias fueron muy caóticas y debo admitir que mi sensación con la escuela nunca fue de integración, ¿no? Tuve siempre muchos problemas para integrarme. Y no quiero decir que era problemático, en general era tranquilo, pero a veces tal vez hasta para muy bien demasiado tranquilo. Eventualmente luego conectaron con otra escuela, con una escuela de sistema Montessori. Además de que era una escuela relativamente experimental, ¿no? Además de que era Montessori, estaba muy retirada, ¿no? Era una escuela que estaba literalmente en la montaña, en el bosque, ¿no? Tenía una filosofía como muy de integración con otras situaciones tal vez un poco asiáticas, ¿no? O lísticas incluso. Sin tocar la situación ya como de plano mística, pero sí muy cercana a una apertura de otras cosas. No estoy hablando de la interpretación de la gente, eso ya es otra cosa, ¿no? Digamos, yo reconozco que es muy difícil integrar teoría, más si dices, ah, voy a educar a una bola de morros, ¿no? Y les voy a dar sus herramientas metodológicas para la vida. Es un reto, pues nada fácil, ¿no? Entonces, las situaciones que, digamos, se enfocaban más en la situación de ciencias duras, pero desde un enfoque de análisis. No nos enseñaban, por ejemplo, sí te enseñaban así como hacer las tablas de multiplicar, pero el chiste es que te ponían juegos matemáticos para que en vez de que te las aprendieras de memoria, comprendieras el proceso. Cosas por el estilo. Yo debo admitir que yo era un pésimo estudiante, mi proceso social me hacía malo en la escuela, mucho. O sea, independientemente de que fuera una escuela de educación especial y lo que sea, era yo de lo más bajo. También debo admitir que había una serie de geniecillos en esa escuela en particular, que a una persona como yo, pues no solo me hacían sentir inadecuado, sino de plano mediocre, ¿no? Y, bueno, yo no era muy fuerte emocionalmente en ese momento. ¿Por qué traigo esto a cuento? Porque creo que es clave de la situación educativa, la situación emocional. No estoy hablando de las neofilosofías actuales, estoy hablando de algo que se planteó hace más tiempo, bastante más tiempo, pero que ahora está como poniéndose de moda. Desgraciadamente se está poniendo de moda de manera muy superficial, muy boba. Y, bueno, X, ahorita me refiero a eso. En este proceso de educación, debo admitir que me tuve que enfrentar a varias cosas que eran extrañas y que me ayudaron, me obligaron, me enseñaron a pensar de manera distinta, ¿no? A plantearme los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Debo admitir que tampoco cuajó hasta muchos años después, pero pues obviamente está ahí una de las raíces de mi proceso. Sin embargo, llegado un cierto momento de mi vida, estoy acortando mucho, el debate, pues yo estaba más grande y el debate entre mi madre y mi padre seguía. Y entonces sí estaba muy bien educación especial, ¿no? Con técnicas, pues sí, avanzadas de análisis, ¿no? Por ejemplo, los maestros en vez de tener que tratar 40 personas, ¿no? Que es normal en las escuelas públicas de este país, tenían que tratar a 7 u 8 niños, ¿no? Entonces podía haber mucho, mucho más atención, muchísimo más estructura para cada niño y niña, ¿no? Pero bueno, en fin, esas partes eran positivas y a la vez también había más presión, ¿no? Entonces para una persona que era tan frágil como yo en ese momento, era una situación que sufrí bastante. No estoy diciendo que estaba mal, era lo correcto y yo tenía que haber desarrollado carácter. Pero bueno, tal. Hay cosas buenas y hay cosas malas de todo, ¿no? Y en todos, para referirme a mi propia frágilidad. En fin, en algún momento ya más bien llegando hacia la preparatoria, yo dije, oye, yo creo que el argumento de mi padre es un argumento muy válido, que es que si yo sigo en situaciones de educación especial, yo no voy a saber desarrollarme correctamente en el mundo. No, yo no soy una persona rica, ¿no? Nací en una familia rica, ¿no? Nunca he tenido mucho varo. Siempre ha sido estas cosas que ven en el taller, siempre son de ahorrar mucho para poder comprar o tomar oportunidades cuando uno puede para poder comprarlas y utilizarlas lo más posible, etcétera, etcétera, etcétera. No, siempre he tenido que trabajar, bueno, pero yo sé que no soy, que no éramos ultramiserables, pues, o sea, no es que yo haya tenido que trabajar a los 10 años o algo por el estilo. Esa parte sí estaba cubierta. Pero también, bueno, mi madre se aferraba, no estoy diciendo que estuviera mal, en pagar cuotas de esas escuelas de educación especial. Y bueno, ustedes saben que eso no es barato, ¿no? No. Etcétera. En algún punto yo dije, bueno, yo tampoco ya quiero ese asunto, ¿no? No me siento bien porque siempre me han juzgado por ser élite, ¿no? Por estar, bueno, no, no te comillas, si eres élite porque si estás en educación especial es una élite, ¿no? No es algo que yo reconozca como algo que yo quiero defender, bla, 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 bla. Y bueno, terminé en preparatoria pública voluntariamente. Fracasé al primer semestre, ¿no? O sea, simple y sencillamente me corrieron. No pude con la estructura. Además de que me puse los primeros trancazos de mi vida, entonces se volvió un poco más común eso en mi vida también. No estoy defendiendo que esté bien o mal. Precisamente esas eran las circunstancias de las que me tenía que enfrentar. Y bueno, ahí comenzó una situación de educación regular para mí, bueno, de la educación formal, muy irregular, ¿no? Fui a muchas preparatorias, me expulsaron de muchas preparatorias, a veces por razones académicas, a veces por razones sociológicas. El asunto es que yo en mi vida he sido de manera formal un verdadero fracaso académico. Es interesante porque en todo ese proceso, bueno, luego terminé haciendo la preparatoria completa en examen único, saqué la preparatoria, me matriculé en la universidad, estando en la universidad decidí salirme, ¿no? De más de una carrera, etcétera. Insisto, en mi caso personal, de manera formal, ha sido un fracaso académico. Pero eso también me hizo estudiar un montón por mi propio pie. Como yo no podía establecerme y no podía seguir los protocolos de educación formal, había cosas que quedaban en mis manos forzosamente. Para entonces, a mí ya me habían acostumbrado y yo ya estaba, ya lo adaptaba como algo mío, que estudiar no debe ser algo ajeno y no debe ser un castigo, sino yo ya tenía muchas ganas de estudiar historia. Historia ha sido una de mis materias favoritas casi toda mi vida. Ya estaba yo metido en estudiar filosofía independientemente, etcétera. Entonces, ya para mí estudiar no tenía que ver con el concepto de la escuela. Estudiar era un concepto que tenía que ver con la vida, no con la academia. Bueno, creo que eso lo resumiría hasta donde ir. Yo creo que allí ya abriría otro tema, entonces me voy a callar así una vez. Pues, por si nadie lo sabe, por favor, y yo somos hermanos. Y precisamente porque somos hermanos tuvimos una parte de la educación similar. Ahora, una de las grandes diferencias es, bueno, en primer lugar yo soy más chica y en segundo lugar no compartimos padre y por lo tanto esa discusión que él comenta, pues no estaba. Yo entré directamente desde chica a igualmente privadas. Estuve en Montessori siendo muy bebé y creo que eso me ayudó a que desde chica fuera como independiente y buscar resolver ciertas cosas, que es lo que te enseña la educación Montessori. Pero después a mí me metieron, bueno, mi mamá metió a una cosa un poco extraña en donde sí era una educación privada y eran grupos más reducidos, es decir, el grupo más grande que yo recuerdo eran los 23. Y eso es poco considerando lo que viste en escuelas públicas, por ejemplo, 23 sigue siendo poco. Entonces, sí es una atención más cercana, no es tan personalizada como 7, pero bueno, digamos, estaba como en ese medio. Y el método de educación, digamos, lo que seguía los maestros, los planes y todo eso, era muy similar a cualquier otra escuela pública o por lo que he escuchado, por lo menos lo que me han platicado. Pero la atención de las personas sí era más cercana al Montessori, ¿no? Entonces yo tuve una mezcla un poco extraña en donde estaba en medio de esas dos cosas. Durante la primaria, secundaria, regresé a Montessori y eso es algo que afectó en Yucre o que afectó a mi proceso más adelante porque, y sin ser, ¿cómo se diría? Sin hacerle, no hacerle de lo personal a la directora o algo así, la verdad es que en la secundaria en Montessori, si no se lleva esa educación desde el principio, es muy difícil que una persona que no fue educada de esa manera lo pueda tomar o lo pueda hacer correctamente y, por lo tanto, yo no recibí, digamos, toda la información necesaria para cuando yo me enfrenté a preparatoria y posteriormente intenté a la universidad. Yo estaba ya muy desconectada de la situación académica porque, insisto, yo no le presté la atención. Adicionalmente, en la escuela en la que estuve no se le prestó la atención y, por lo tanto, para mí lo que fue más importante durante las escuelas eran las historias, siempre. Yo me la pasaba la mayor parte del tiempo de la escuela leyendo. Hacía mi trabajo rápido, lo dejaba ahí, o sea, ten maestro, ahí está mi tarea, mi ejercicio, y el resto del tiempo de la clase yo me la pasaba leyendo. Entonces, un cierto porcentaje de mi educación fue a través más bien de los libros y las novelas, no tanto de la educación de la escuela, que yo supongo que es algo que hace mucho clic conmigo con el rol, ¿no? Estar pensando en historias, imaginar cosas independientemente a cualquier otra cosa. Por cierto, hace rato te estabas comentando, y yo sé que no es exactamente el tema, pero me acabo de percatar que es muy curioso, que el método Montessori inicia en atención a personas pobres o enfermas, y sin embargo, actualmente es algo de súper élite, y que muy pocas personas pueden acceder, es irónico. Bueno, es que hay que entender como la intención, ¿no? De qué es lo que quiere, qué objetivo tiene la metodología, ¿no? O el sistema que se está usando, que es justamente lo que discutíamos con la invitada en el programa anterior, que la metodología va hacia un enfoque, un objetivo específico, ¿no? En este caso, la mayoría de las escuelas públicas, que por ejemplo es mi caso de toda mi experiencia en la escuela pública, grupos enormes de gente, ¿no? 60, 40 personas que van hacia eso, ¿no? Estos son los estándares, y si cumples esos estándares está bien, y si no, pues estás mal, ¿no? Y esta división, de hecho, es interesante porque cuando nosotros tenemos este encuentro, es decir, tanto Forjador como Fobo como yo, pues yo todavía tengo ese casete en la cabeza, ¿no? Y ellos me conocen como esta persona sumamente estresada y matadísima por tener siempre ese estándar perfecto, ¿no? O sea, este estándar excelente en el que yo me sentí orgullosa de, yo desde siempre he mantenido estándares así, excelentes, cartas excelentes, que en última instancia, una vez que te topas en la universidad y tienes ciertos proyectos, te das cuenta de que a nadie, o sea, de que nadie viene y te pregunta, oye, ¿me enseñas tu carpeta de diplomas y demás? Que por ahí tengo, por cierto, y que no es como que cuando la gente te conozca, o incluso en el mismo trabajo que es algo que discutíamos con la invitada anterior, o sea, muchas personas no saben cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo y tú crees que vas y das tu papel y que el entrevistador te va a decir, ah, sí, tienes como 10 diplomas e hiciste en la primaria tantos, te participaste en tantos proyectos y tienes esta carta excelente, por supuesto que estás contratado, ¿no? No, para nada que es así, ¿no? No. Y de repente uno, pues, se encuentra en una dificultad diferente a que estás muy bien dentro del estándar, pero de verdad ese estándar te va a proveer de las herramientas que necesitas, sí o no. Uno puede decir que no enteramente y tampoco puedes decir que sí enteramente. Y bueno, traigo todo este, todo este tema porque yo recuerdo tanto a Forjador como a Fobo decirme esto, ¿no? Pero es que no estás entendiendo el tema de cierta cuestión y tienes que preocuparte por eso. Y yo, no, es que la calificación es muy importante, ¿no? Y siempre teníamos esta discusión entre nosotros. Hace rato comentaba Fobo precisamente que para ella entregar el trabajo independientemente de si era una buena clificación o no, bajo el estándar, pues, que te estaban pidiendo, no era realmente lo importante, sino que si me interesa el tema, le voy a prestar atención al tema y eso va a hacer que en particular en el trabajo creativo vaya a tener una, bueno, mi trabajo creativo vaya a tener una influencia, vaya a tener una cierta referencia a lo que yo estoy ahora aprendiendo o estoy internalizando lo que estoy aprendiendo, ¿no? Yo debo admitir que todavía lo sufro. Para mí todavía es como muy mecánico. Este, de repente hay estas diferencias entre, por ejemplo, nuestras formas de narrar entre los tres y choca, ¿no? Esta forma que, bueno, al final se convierte en una situación de forma ya en cuanto, cómo vas a resolver, ¿no? Ciertas cosas como en particular ahora, pues, las narraciones en los juegos de rol, ¿no? Y bueno, ya también como para no hablar tanto, como diría Forjador, ¿ustedes creerían que les generó o, bueno, al recibir esta educación diferente fue, más bien, desarrollaron ciertas herramientas diferentes o les, no decirles exactamente prohibió, sino les evitó aprender ciertas cosas, les fue más difícil enfrentar ciertas cosas o cómo es que, medio lo mencionaron, pero siendo más específica con respecto al tema, ¿cómo es que les ayudó o no ayudó a enfrentar ciertas cosas en particular en la vida adulta? Pues, por un lado, la información que yo estaba recibiendo, o sea, sí me decían, mira, este es el libro, pero a diferencia de las escuelas que tú nos has comentado, por ejemplo, de estas que tú nos has contado cuando estamos platicando, no me decían, tienes que aprenderte este capítulo, tienes que responderme estas preguntas, sino, mira, esta es la información, aprovechala, estas son las preguntas, prácticamente yo recuerdo muchas veces que me decían, las preguntas van a ser sobre esto, y por lo tanto que tú estudies tenía que ver con el deseo de saber, no tanto, pues, responder la pregunta, ¿no?, lo que acabas de decir. Eso hace que, pues, sea mucho más fácil, teóricamente, sea mucho más fácil saber qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona y hacia dónde quieres ir, digamos, en la vida, porque yo recuerdo, ¿no?, desde la primaria, si yo decía, no sé, las matemáticas no me gustan, mi maestra era un poco más permisiva conmigo, o bueno, con los que decíamos eso, pero en cambio, si yo decía, pues, siempre me veían leyendo, ¿no?, entonces, esa que lee, en mi clase de español, por ejemplo, siempre me ponían mucha más exigencia que a mis compañeros, o sea, incluso lecturas más pesadas y cosas así, y pues eso hace que uno vaya desde muy chico, o que yo desde muy chica me fui construyendo hacia un lado. Irónicamente apliqué a medicina para la universidad, pero... Presión social, no. Exacto. Y bueno, creo que en ese sentido afecta porque, perdón, esa es la parte positiva, ¿no?, que es mucho más fácil definirse, y es mucho más fácil tener claro, haciéndote vas a ir o qué vas a hacer, porque lo llevas practicando desde muy joven. Por el contrario, la desventaja que yo me he enfrentado es, en primer lugar, seguir reglas es bastante complicado, cuando te dicen, todo lo que tú quieras, mi amor, y cuando llegas a ser grande y te dicen, no, no es lo que tú quieras, es lo que aquí, así como dice aquí o nada, es duro, ¿no? Es algo que me he enfrentado varias veces, porque además yo estaba acostumbrada a negociar las reglas. Es decir, sí en mi escuela, si me decían tal cosa está prohibido, estaba prohibido, pero uno como niño podría ir a decirle al maestro, oye, pero ¿por qué está prohibido? Oye, no lo entiendo. Y recuerdo varias veces que nos cambiaran la regla, o la hicieran más específica, porque el objetivo era que entendiéramos, no que nos calláramos. Claro. Este, que es algo que, insisto, platicando con otras personas, me he dado cuenta que no es en todas las escuelas. Creo que esa ha sido de las principales dificultades, ¿no? Como una cierta disciplina que se balancea, o yo creo que se compensa con la parte de la claridad o mayor desarrollo de tu preferencia. Ahora también, por cierto, algo que yo he vivido, tanto con Foco como con Forjador, es que ellos tienen una sensibilidad, no sé si llamarlo así, o facilidad, para comprender ciertos temas y además explicar ciertos temas. Esto va porque por ahí de, hace un año muy, muy, muy lejano, que no, la verdad es que no sé cuál sea, este, por ahí el señor Forjador, una de sus habilidades es ser, hacer, perdón, modelismo. Según él es, no es muy bueno, yo debo admitir que a mí me ofende que lo diga, pero bueno, o sea, yo digo, esto no es bueno, ¿de qué me estás hablando? Pero bueno. Y por ahí era tan, tan malo en modelismo, que por ahí cuando tenía como 11 años, le pidieron que diera una clase de modelismo con plastilina, si no me estoy equivocando. Así que, a eso se refiere Foco con, tú puedes hacer lo que tú quieras, este discurso que, pues para algunos también existió, pues de parte de nuestros padres, supongo, este, bueno, que para mí fue así de, tú puedes hacer lo que tú quieras y desarrollarte y cuando vayas a trabajar vas a sentir que no estás trabajando. Bueno, algo por ahí va el tema, ¿no? Entonces, bueno, yo sé que para ellos es de repente interesante explicar ciertas cosas y dar clase, ¿no? Y mi pregunta es, ¿cómo es que a ustedes se les da, pues este interés, o cómo es que desarrollen este interés por dar clase o por explicar ciertos temas? O sea, ¿a qué se debe este interés, esta pregunta? ¿O a qué creen que se deba? ¿Lo ha ido? Yo le echo la culpa a mi mamá. No, no es cierto, o sea, en parte sí, porque mi mamá es socióloga y ha sido tallerista desde hace muchos, muchos años. Entonces, yo recuerdo desde muy chica estar en los lugares donde daban los talleres y eventualmente, o sea, de estar escuchando la repetición de, ah, esta cosa se hace de esta manera o sobre las leyes, sobre diferentes temas que ha dado talleres y yo la escuchaba y me los aprendía y pues estaba chiquita, hacía mi tarea, jugaba, en algún punto me aburría de estar haciendo cualquier cosa y me integraba al taller y muchas veces yo me ponía a repetir, ¿no? O si yo escuchaba que alguien decía, ¿esto cómo era? Yo iba y les decía. Entonces, por un lado, creo que es una práctica que he tenido desde hace años, pero por otro lado, creo que una de las cosas importantes y es bastante más reciente, más allá de mi formación y digamos de la infancia, tiene que ver con haber conocido a gente como Mara o otras personas, otras personas del estudio también que han tenido contextos distintos y darme cuenta que existen, porque una cosa es saberlo, digamos, de lejos, ¿no? Ah, sí hay personas distintas, hay situaciones mejores, peores, como lo quieras decir y otra cosa es hablar con la persona a la que quieres y darte cuenta cómo fue distinto y darte cuenta que tú tienes herramientas que la otra persona no y al revés, hay cosas que la persona te puede dar o te puede enseñar que, pues, no te habías imaginado, no te habías enfrentado realmente a ver y supongo que el énfasis de mi educación, de mis escuelas en las emociones y esa sensibilidad que mencionabas hace que lo que nazca sea decir, a ver, yo te explico, a ver, tú explícame o, sí, creo que sería esa dinámica, ¿no? Como sí tengo interés y me doy cuenta de la diferencia que hay. Claro. ¿Pero por favor? Misma pregunta. Bueno, y ahorita que nos estaba escuchando y demás, yo creo que es un elemento importante saber que cualquier persona va a presentarse a sí mismo, pues, en los dolores y dificultades que vivió individualmente, yo creo que no hay que, o sea, yo no quiero presentar mi caso como si yo fuera una víctima porque eso representaría que yo estoy ignorando o cualquier persona estoy ignorando que el mundo es difícil para todo el mundo, ¿no? Para todas las personas, quiero decir. Dificultades diferentes, hay personas que tienen que hacer dos, tres veces el esfuerzo en unas cosas, en otras, no, otras ni siquiera están en su contexto, ¿no? Etcétera, que es lo mismo que estaba diciendo Fobo hace ratito, en ese mismo sentido, yo coincido con Fobo cuando estaba diciendo que para mí es relativamente nuevo, o sea, tengo pocos años de ser plenamente consciente de que cosas que yo siento que deben ser fáciles porque a mí me exigieron que así fuese o porque ahora me parecen fáciles, no lo son forzosamente, que no, o sea, es muy bobo lo que voy a decir porque se me educó desde muy chico a que todos somos distintos, ¿no? Y que todos tenemos habilidades diferentes y dificultades diferentes y tal, pero al mismo tiempo esta idea de la inseguridad que es algo muy presente pues en todos los seres humanos pero que Latinoamérica tiene una particularidad para fortalecer la inseguridad personal y mantenerla durante toda la vida hace que uno puede ser consciente de esos datos y aún así sentir que uno es the one, ¿no? Uno, yo soy el más torpe, yo soy el más afectado, yo siempre soy, que es una manera de ser arrogante también, ¿no? La mayoría de la gente cree que la arrogancia es decir, yo soy el mejor, siempre soy el mejor, pero también decir todos los demás pueden y yo no puedo, mi dificultad es especial es una forma también de ser arrogante, ¿no? Es exactamente el otro lado del espectro y si el espectro es redondo pues se llega exactamente al mismo punto, ¿no? Esto es bastante complicado en general y la verdad es que todos lo sufrimos de una u otra manera. En ese sentido yo creo que la situación de explicar las cosas tiene que ver y bueno, aquí debo dar uno de los datos, mi padre en algún momento empezó a estudiar psicología de manera mucho más seria, ¿no? Y de hecho su maestría la hizo sobre un proceso de psicología y eso a mí me interesó mucho, ¿no? Y me puse a estudiar eso fuera del contexto. Luego estuve en la universidad en ello, pero mi información al respecto de psicología es más bien de estudio externo. El asunto es que en este mismo contexto yo debo admitir que la mayoría de las cosas que nosotros vemos como fortalezas usualmente son elementos que nosotros vemos importantes porque a nosotros nos duelen o nos hacen falta o lo que sea, ¿no? El asunto es que en esta pregunta ¿qué haces, Mara, sobre lo del explicar a los demás? O sea, en algún momento también digamos cerca de de la teoría de ay, se me fue el nombre de Freire, no, de Freire, gracias, que tampoco no estoy diciendo que no estoy de acuerdo más, pero no exactamente me considero Freireano, no hace ya, aunque no, aunque comparto algunas de sin hacer precisiones este, cerca de eso pues uno tiene que aceptar que muchos de los procesos que ahorita ¿por qué a mí me interesa hacer esto que estoy haciendo en este instante? Dar las precisiones, buscar en mi cabeza el dato, tal, tiene que ver con la situación de que a mí me desagrada mucho estar fuera de contexto, no comprender lo que está sucediendo a mi alrededor y creo que es una de las condenas más severas que puede haber entre los seres humanos que requerimos tan profundamente de la comunicación, que requerimos tan profundamente de la comprensión teórica y que eso proviene de que la educación sea relativamente equitativa o por lo menos que tengamos acceso a cierta cantidad de herramientas teóricas, ¿no? Claro. Bueno, todo esto tiene que ver con la educación. Nada más. Por, bueno, justamente yo ya lo siguiente que iba a preguntar es acerca en particular del tema que es juegos de rol y educación. A mí me gustaría saber su opinión que, ¿cómo es que creen que ustedes que pueden ayudar los juegos de rol para mejorar los procesos educativos? ¿Quieres decir primero? Sí, claro. Este, creo que la respuesta se divide en varias respuestas en realidad. En primer lugar, y es algo que se aplica a la, no me recuerdo la palabra, ludificación, igual lo que mencionaban en la entrevista pasada, y que es que es estimulante. Y solamente con eso puede hacer una gran diferencia en la educación. Si uno no está estimulado y de preferencia un estímulo positivo, ¿no? Porque definitivamente hay estímulos negativos en las escuelas, ¿no? El miedo a la calificación, las presiones, la inseguridad, esto que mencionaba Forjado y que también dijo Mara de su proceso. Entonces, solamente con eso ¿por qué es estimulante? Porque es algo que va a emocionarte y que te va a dar un interés más allá o más bien alejado del miedo. No porque no pueda haber juegos que te den miedo, sino porque como es algo que no lo sientes que te va a afectar a ti y de hecho no te afecta a ti directamente, puedes ponerle más energía, puedes verlo como algo positivo, incluso si el resultado digamos del juego es perder. Que no es exactamente como funciona, pero hablando de juegos en general, ¿no? Por un lado eso ya así de sencillo y insisto aplica a cualquier tipo de juego que se le agrega a la educación o con lo que se enseña. Es específicamente del rol y en mi experiencia creo que en lo que más ayuda es a la parte emocional. Ahora, es posible que lo esté diciendo porque es la educación que yo recibí, es decir, más enfoque al proceso emocional, pero esa es la parte que yo considero más importante porque cualquier otra cosa la puedes aprender con repetición. Realmente saber de fechas, saber de, no sé, definiciones es algo que mientras lo repitas y te hagas, no sé, tus cartitas para estar revisando, realmente no hay mucha diferencia de una persona a otra, de un contexto a otro. Pero la parte del proceso emocional es algo que es bastante más complicado y que no todo el mundo, hablando de los educadores, no todo el mundo tiene manejo. y en el rol, justamente por lo que decía en un principio, como no es algo, es algo que tú vas a experimentar y que vas a tener todas las emociones de lo que esté pasando sin tener que enfrentar las posibles consecuencias de forma real, ya sea perder algo, un objeto, perder, no sé, un brazo, lo que sea. Recuerdo que hicieron este chiste alguna vez hace un par de entrevistas, ¿no? No es lo mismo perder tu saquito de monedas de oro en el juego a realmente quedarte sin dinero. Sin embargo, el proceso emocional va a ser el mismo. La frustración, el miedo a decir, oh no, ya no puedo hacer tal negociación, ya no voy a poder cumplir la misión, es el mismo miedo que a uno le da cuando dices, rayos, no me está alcanzando para apagar la luz de este mes o de este bimestre. Sin embargo, la consecuencia pues no es real dentro del juego y poder lidiar con esas emociones es algo que, perdón, aprender a lidiar con esas emociones es algo que el juego te va a permitir. Creo que esa es la parte más importante o lo que yo considero más importante de utilizar el rol en la educación. ¿Por ejemplo? Efectivamente, una de las situaciones que el rol permite que se ha hablado tanto en la entrevista anterior como lo que está diciendo Fobo ahora es que uno de los elementos más importantes para los seres humanos es que cuando estamos tratando de aprender algo la información va a ser totalmente racional, va a ser fría, calculada, los conceptos van a tener que ser algo que la persona comprenda de manera humana, estructurada, es decir, solo es lenguaje. sin embargo, la razón para poder recordar ese lenguaje y que se convierte en algo importante para la persona, eso es irracional, eso es emocional, es un disparo químico específico que va a hacer que ese conocimiento se pliegue. Cuando en la escuela, en la situación académica, mucha de la información se nos pide que la traguemos y la incorporemos sin que haya una situación importante para nosotros como seres humanos al integrar esta información hace muy difícil la situación de realmente aprender, de realmente comprenderlo, porque no es lo mismo poder repetirlo que entenderlo. Y en este proceso el rol, como dice Fobo, es una situación que por su forma estimulante se convierte en una, tiene un potencial educativo muy alto. Puede haber una elección y por eso ahí ya me gustaría subrayar muchísimo. Yo no tengo nada en contra del rol de comedia, no tengo nada en contra del rol como un momento bobo en el cual solo estamos echando relajo, no tengo nada en contra de eso. Pero, si solamente el rol que juega uno todo el tiempo solo es comedia, solo es bobería, se desperdicia una enorme capacidad del rol, se desperdicia este potencial educativo y al contrario lo que se fortalece para la persona que solo juega rol de comedia es que el rol está bien hecho solo para escapar de la realidad. Yo creo que eso destruye una enorme herramienta. Volviendo al argumento que estaba diciendo justo antes, cuando uno, por eso es muy importante que el rol tenga tantas capas como pueda. Yo no estoy diciendo que todos los roleros tenemos que ser iguales o que todos los narradores o los cronistas tenemos que ser iguales, eso no es verdad. Sin embargo, hay una cierta responsabilidad en que se narre algo que tenga posibilidades, que tenga apertura, que tenga, sobre todo, que tenga crisis. Que haga que uno se pregunte si lo que hizo es algo que de verdad defiende o no. Cuando el rol no tiene consecuencias o todo es demasiado cómico constantemente, realmente no importa, no nos hace pensarlo, no es, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y eso es precisamente uno de los elementos que, por lo menos según yo, tienen al mundo en una situación difícil. Cuando digo el mundo me refiero a la sociedad humana, que nos tienen un poco contra las cuerdas, el no tomar en serio las consecuencias de las cosas. En ese sentido, el rol, como lo decían, yo suelo poner el ejemplo de que no es lo mismo perder una extremidad en el rol que perderla en la vida real. En uno no tiene reparación, en la otra, si tú estás jugando y tu personaje, tú realmente amas a tu personaje, estás integrado con ese proceso y tu personaje pierde un brazo, obviamente no te va a doler igual que si perdieras la extremidad en la vida real. pero puedes pensarlo y puedes darte cuenta e imaginar a tu personaje con todas las características que le diste, volteando a ver su muñón, ¿sabes? Un pedazo de su cuerpo habiendo sido seccionado y todas las posibilidades de dificultad que va a conllevar para tu personaje. Eso también nos podría ayudar a conectarnos con personas, por ejemplo, que no tengan un brazo y decirle, oye, bueno, yo tengo mis dos brazos, pero ¿sabes? Tengo la sensación de que mínimamente puedo imaginar lo que tú vives. Mínimamente. Y esta situación en el rol, tratar de imaginarlo, también pasa por una narración un poco más realista. Ojo, yo no estoy hablando de gore. El gore no es realista, es exactamente lo contrario a realista. El gore es intensificar algo innecesariamente para satisfacer un deseo no clarificado sobre una estructura de violencia. No me voy a meter en detalles, no estoy hablando de gore, estoy hablando de una descripción práctica. Hace unos años estaba yo releyendo en voz alta Un mago de Terramar de Ursula Kalewin, si no lo han leído se los recomiendo fuertemente, por ejemplo, ese libro fue muy importante, yo lo leí de chiquito y para mí ha marcado muchos elementos precisamente de esto, de ética, pero es un libro de fantasía, sí, pero si tú lees un libro de fantasía y le prestas atención, hay lecciones duras. En este libro hay un personaje que va por arrogante y se mete en problemas, ¿no? Estando totalmente sano y, bueno, la consecuencia es que pierde un pedazo de su mandíbula y queda muy lastimado. Y entonces cuando yo lo estaba leyendo en voz alta trato de hacer las voces y de repente cuando llega este momento y vuelve a parar yo le puse que era más o menos así, y saber que lo hiciste por arrogante, genera una afección emocional. Claro. La próxima vez que tú en tu vida ves el rías infantil es de, no sé, lo contrario, lo contrario a conectarse. Hace el camino y entonces un jugador y yo traté de ser lo más realista y traté de defenderlo y el otro simple y sencillamente traté de narrar eso y decir, puedes escuchar el hueso como crepita bajo tu pie, ¿sabes? Lo puedes sentir, puedes sentir esta, esta, cómo cede el hueso y cómo comienza a romperse, lo puedes sentir a través de tu bota. Porque, no sé, si alguien ha pisado una ramita se siente a través del zapato. Es decir, eso es una situación de lecciones que conectan con un proceso de educación que es complicado. No está bien pedirle a todo el mundo, oye, para que aprendas la fragilidad humana, ve y mata a alguien, ¿sabes? O sea, eso es simple y sencillamente irracional, totalmente inadecuado. Pero sí puedes pensar en la fragilidad humana y en el dolor humano y en el proceso o en el dolor animal también, ¿no? Este, qué fácil, vamos todos a decapitar al dragón, ¿no? Y cuando el dragón ya esté en tres, cuatro puntos de vida y esté ahí y esté acorralado y lanzándose, tú no te imaginas al dragón así triste, totalmente lastimado, como un animal, pues, tratando de sobrevivir. Claro. No te ves a ti mismo como el tipo cruento o la chica cruenta que fue hasta el cubil del animal y le puso y le puso una tranquiza y lo está desangrando poco a poco, ¿no? O sea, no estás pensando eso, sino estás pensando en que eres heroico y todo eso. Todos esos son elementos de educación, son elementos de ideología, son estructuras muy importantes que pueden ser aprendidas a través del rol. Y eso que estoy solamente pensando en una situación de trabajo de rol medieval, ¿no? O sea, podemos extenderlo a muchas otras circunstancias y esto puede ser puramente narrativo, pero yo ahí además agregaría que el uso de dados, que es algo que yo defiendo mucho, también nos enseña autocontrol, nos enseña límites y nos enseña que no importa qué tan Superman quiera ser, y lo estoy diciendo así porque estoy tratando de evitar meterme con las caricaturas que usualmente uso porque las encuentro más burdas incluso que Superman, ¿no? Bueno, no quiero ofender a nadie, pues. que no importa cuántos puntos de disparos láser o bolitas de energía pongas, el punto es el mismo y la situación del autocontrol y de la lógica y de tratar de pensar cuál es tu objetivo más allá de arrasar un millar de enemigos con un solo golpe, ¿no? ¿Cuál es el proceso? Es decir, si tú vienes y haces todo eso, ¿cómo recibirías tú a tu propio personaje? ¿Heroico? ¿Lo aplaudirías? Y si sí, ¿por qué tú estarías seguro de tu personaje? Es decir, tú eres una de esas moscas a las que mata por millares. ¿De verdad verías a los ojos a tu personaje y dirías uff, precioso? ¿No verías un leve dejo de terror de la posibilidad de que te deprede? Bueno, entre otras cosas, yo creo que una de las cosas más importantes del rol y de hecho es la razón principal por la cual yo estoy metido en lo que estoy metido es que el rol es una herramienta muy importante. Aquí me gustaría tocar algo de historia, pero no tengo idea si ya estaría yo violando el tiempo de esta pregunta en particular. No, adelante, adelante. Me gustaría agregar algo a lo que estás mencionando antes de que saltemos a otra cosa porque estaba pensando, bueno, esta descripción que está haciendo por favor no es tan distinta a un videojuego, tratando de ponerme como en de abogado del diablo y tratando de pensar si realmente no es distinto. No recuerdo las argumentaciones de los videojuegos que eran gente violenta, bla, bla, bla. Y hasta cierto punto similar a lo que estás describiendo de, pues, al final, si el videojuego es suficientemente gráfico, uno puede incluso decir, ay, realmente quiero hacer esto. No, también, si es suficientemente libre en donde uno puede tomar las acciones que quiera y no solo picotear botones, pues, realmente puedes tener este momento de crisis de preguntarte si lo que estás haciendo es algo que tú harías. Sin embargo, algo muy importante que hace una diferencia tremenda a leer, a escribir, a jugar videojuegos o ver películas en el rol, es que estás con otras personas. Porque incluso si estás, no sé, en Discord y nadie tiene cámara, incluso si no puedes ver las reacciones, va a haber reacción y la vas a escuchar. Después de narrar como tú decides, no sé, torturar a alguien, asaltar a la niñita, lo que sea, va a haber reacción de tus compañeros y es muy poco probable, de verdad, es matemáticamente muy, muy poco probable que todos estén de acuerdo con tu acción y por lo tanto tienes que enfrentar a eso, que es algo que no te vas a enfrentar de ninguna otra manera, insisto, viendo películas, leyendo, jugando videojuegos o jugando este rol que es uno mismo de los, sí, también videojuegos que son tipo rol y creo que, insisto, es algo muy, muy importante, que hay otras personas con las que vas a chocar, que van a rebotar o reaccionar a tus acciones y también es algo que te va a enseñar y te va a ayudar a desarrollar pues quién eres y resiliencia porque al final si quieres defenderlo vas a tener que defenderlo. Hace rato hicieron una pregunta por cierto antes de que por favor conteste ajá Luzumbre pregunta qué fue qué fue lo que les creo que quiere decir qué fue lo que se les hizo más difícil de aprender si algunas de las lecciones les quedaron claras o lograron integrarlas gracias al rol o sea que si hubo alguna lección creo que estoy entendiendo es que aprendieron gracias al rol ok pues yo desde hace rato me estoy acordando de mi primer personaje de rol bueno no fue el primero porque tuve un par de personajes que uno o dos veces jugamos pero el primero que fue realmente mi personaje lo que decía Fuergador lo que realmente amabas a ese personaje con el que realmente te conectas no solamente ah sí tiro cositas y está chido era no puedo revelar mucho porque ese juego todavía está en desarrollo pero uno de los maravillosos juegos de Fuergador de hecho el más bonito de todos y que cuando lo vean todo el mundo va a decir lo mismo mi personaje era un noble que este bueno para mí era hombre yo decidí que mi personaje fuera hombre y solamente con eso es algo que me llevó a pensar y discutir ciertas cosas con respecto a mi noción del mundo en ese entonces era porque yo consideraba que pues un hombre iba a poder hacer las cosas más fácilmente y hasta cierto punto sí si pensamos en el medievo de la humanidad real pues para empezar es quien va a heredar y por lo tanto mi posición y la de las discusiones que tuve que enfrentarme es yo prefiero el camino fácil o en ese momento preferí el camino fácil el camino de ah pues como soy hombre voy a heredar y ya no tengo que hacer mucho pero otra de las cosas ese personaje por cierto pueden ver un dibujo que me hizo Forjador él está en mi Instagram creo que es mi segundo post así como de la vida este Morien otra cosa que tenía que es algo que de hecho a la fecha de vez en cuando platico con Forjador con respecto a mi posición con el mundo bueno no con el mundo sino con la gente con mi interacción es un tipo que él creía en el balance y su misión en la vida era que hubiera balance incluso ya después cuando lo dejé de jugar yo y que se convirtió en un personaje canon de la historia del lore este porque lo jugué como seis años ¿no? una cosa así este sí se convirtió en un agente del balance sin embargo de las situaciones que teníamos seguido o sea jugábamos ya después de que teníamos de jugar oye este te das cuenta que eso que hiciste no es balance y yo así ¿cómo que no es balance? pues sí date cuenta tu personaje hizo tal tal bajo el argumento del balance pero en realidad tú te estabas yendo por la luz que normalmente mi personaje se iba por la luz no por la parte digamos positiva o más así en el rollo no sé cómo decirlo sin utilizar ejemplos específicos que puedan ofender más en el rollo de la influencia católica que todos tenemos en la cabeza independientemente de la educación que tengas eso esa es la manera de decir y era lo que hacía mi personaje y yo decía no pero pues es balance porque les dije a los dos que no sí pero decir a los dos que no y al final hacer tal tener tomar tal acción no es balanceado y reprimir a todo el mundo tampoco es balanceado porque al final estás poniendo una tercera opción que es y es la opción y no es este es un solo lado y es algo que pues me tomó varios años realmente bueno para empezar a entender a qué se referían cuando mis compañeros de la parte me decían eso no es balance me tomó varios años y cada vez que pienso en ese personaje todavía tengo no el mismo conflicto porque ahora entiendo a qué me refiero o sea cuando yo digo balance ahora ya sé a qué me refiero ya no tengo ese rollo de balance pero hacia mí que era lo que hacía ese personaje y es una de las acciones creo yo más importantes que he tenido con el rol que tu posición tu postura tu visión de las cosas no es la misma que la de los demás no es perdón sí no es la misma que para los demás y por lo tanto si tú vas a defender X cosa X punto de vista tienes que aceptar que es tu punto de vista y que no puedes simplemente imponerlo así nada más diciendo es mejor y otra cosa ahorita me están me están recordando otra cosa aparte de lo que mencioné al principio es que ahora todos mis personajes de hecho ya llevo varios años que entre todos mis personajes son mujeres y es algo que también me ayudó a enfrentar estando en el rol yo recuerdo que los primeros personajes aparte de este pero los siguientes también eran hombres y que lo veían más fácil y pues eventualmente me tuve que dar cuenta que esto va a sonar un poco raro déjenme terminar la idea antes de juzgar eventualmente me di cuenta que yo no soy hombre no pues que incluso si durante el juego yo quiero hacerlo y quiero digamos disfrutar los beneficios y entre comillas porque así como tiene beneficios también tienes ventajas pues puedo hacerlo y puedo disfrutarlo en el juego pero que en última instancia cuando regreso a la realidad no es así entonces por un lado eso no darme cuenta que yo estaba ignorando la realidad y que estaba tratando de alejarme de algo que no puedo cambiar independientemente de lo que está de moda actualmente y perdón acabo de ver el chat que tú lo estás sorprendidísimo de que no soy hombre este y también por otro lado ahora que lo pienso es decir si me ayudó a hacer como las paces con que yo pues nací como nací y tengo que enfrentar lo que me toque por lo tanto independientemente a si me hago cambios o lo que sea pues tengo que enfrentar lo que me toca ¿no? hombre, mujer x gusto x forma eso es lo que te toca y es lo que tienes que enfrentar y si el rol te puede permitir ver otras cosas pero y esa es la parte más importante es realmente verlas porque yo recuerdo decir pues hombre es más fácil y eventualmente con mi cronista forjador me hizo darme cuenta que no solo es fácil es decir, sí tiene ciertas ventajas pero también tiene desventajas y es algo que pues yo como mujer nunca he podido y nunca voy a poder enfrentar en la vida real que es las desventajas que es no ser mujer ¿no? particularmente las interacciones sociales es algo que que afecta y que es algo que por cierto yo considero muy importante al momento de narrar yo intento aplicarlo y cuando mi cronista me lo aplica me parece maravilloso ¿no? poder hacer esa ¿cómo se dice? sí, hacerlo así de realista ya te dejo responder no, está muy bien está muy bien creo que fue una una excelente adición estoy de acuerdo este es el tipo de cosas que uno puede explorar y bueno por supuesto eso solo va a suceder si uno le presta atención y le pone cariño al juego ¿no? si uno toma el juego como con aburrimiento por ejemplo algo que nos suele pasar mucho es que no prestamos atención en las historias de los compañeros ¿no? todo el mundo está esperando solo su turno y yo entiendo entiendo esa situación es un poco más difícil pero si prestas atención a la crisis del otro también puedes llegar a aprender y a sentir algo de ahí pues lo puedes tratar de ver como una historia alterna ¿no? no solo pensando en lo que vas a hacer tú sino tratando de ubicar qué están sintiendo de los demás o qué está pasando con las demás personas ¿no? en fin yo lo que quería contar es este hace tiempo cuando empecé a trabajar en lo del rol un poco pues una de las preguntas básicas ¿no? para cualquier persona que le gusta la historia es ¿y dónde surgió el rol? ¿no? la gran mayoría de las personas van a adjudicarlo de inmediato a Dungeons & Dragons pero Dungeons & Dragons es solo una pieza dentro de la historia del rol una de las cosas más importantes o de las cosas que a mí me parecen más importantes es entender que el rol no surgió como un juego para el placer el rol no surgió como una situación únicamente iba a ser lúdica pero sí sí es lúdica no quiero decir no de esparcimiento si nos vemos un poco más digamos amplios con la definición del rol pues uno podría decir bueno el rol se juega desde que somos animales ¿no? o sea desde antes del proceso social en la medida en la que si tú has visto a tu mascota o a un animalito en un documental puedes ver que jugamos a ser lo que somos antes de serlo jugamos a ser cazadores o jugamos a ser presas siendo persiguidas o jugamos a defendernos o jugamos y eso también es un tipo de rol ¿no? es decir estoy asumiendo un rol que no tengo para poder explorar las consecuencias sin tener que sufrirlas del todo ¿no? ese es el gatito mordiéndose entre ellos viendo hasta dónde pueden clavar los colmillos sin que eso signifique una defensa del otro que los lastime de fondo ¿no? y uno incluso puede ver cómo se están mordiendo y de repente ¡ah! se gruñen y los dos sorprendidos o tres o cuatro se separan ¿no? encontrando un límite real eso también podríamos considerar un rol ¿no? entonces en ese sentido por ahí Pascual Serrano hacía una referencia sobre la educación perdón no suelo hacer yo librazos olviden que mencioné un autor sobre que los seres humanos chiquitos ¿no? jugamos a ser seres humanos grandes y el proceso de educación pasa por un proceso de observación natural y que luego la educación tiene la enorme tarea de constituir todo lo que no es posible volver a ver en nuestro tiempo de vida concentrarlo condensarlo en información y que nosotros seamos capaces de aprender lo que la humanidad ha aprendido durante miles de años a través de la teoría ¿no? yo creo que es una situación simple y sencillamente hermosa y creo que el rol es muy importante para poder cumplir esta tarea gigantesca que tiene la educación bueno regresando a lo que estaba diciendo previamente ahora el rol como rol el rol como juegos de rol y quiero decir miniaturas y quiero decir hojas con estadísticas y quiero decir dados posteriormente y demás uno puede ver incluso pueden ver en nuestros posts originales los primeros posts de Ampersand pueden ver ¿no? ¿sabías que el icosaedro más antiguo se desarrolló así mira que hay en Babilonia bla 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 y es simplista y bueno perdón ahí para todos incluyéndonos a nosotros es simplista decir porque había un icosaedro entonces había juegos de rol eso es como de dato de cereal ¿no? me lo dijo el tigre toño ¿sabes? es un poco bobo en ese sentido si nos vemos un poco más serios sí hay muchos pedacitos muchos elementos que ahora constituyen los juegos de rol y yo estoy hablando de rol R-O-L-L-E ¿no? rolle si gustan leerlo en la transiteración este en español porque quiero entender que ese es el concepto pues no estamos hablando de rol solamente del el tomo del personaje que es lo que estaba yo hablando del gatito o de los seres humanos primitivos ¿no? y no estoy hablando de rol la palabra en inglés de lanzar el dado de que gire el dado ¿no? estoy hablando de un concepto diferente y esto es interesante y es por eso una de las propuestas importantes que nosotros empujamos el concepto rol no es la toma del personaje nada más no es el lanzado de dado es un concepto que integra muchos otros elementos precisamente por esto no es helicosaedro babilónico no es tampoco hacia donde voy que es son los juegos de guerra el rol inicial es un una estructura que tiene que ver con precisamente una experiencia que es demasiado cara humanamente económicamente estructuralmente es demasiado cara como para usarla para aprender y entonces un elemento importante es como educas a un oficial que va a mandar tropas masivas para que no las mande al matadero y diga ups no lo consideré ¿sabes? pues mandamos otros 150 mil los juegos de guerra son un elemento muy importante no son nuevos pero hay de juegos de guerra juegos de guerra hay juegos de guerra como el ajedrez y hay juegos de guerra mucho más cercanos a lo que conocemos actualmente como juegos de rol con miniaturas Warhammer si quieren Warhammer de hecho es muy estructurado y Jajax jugaba y Chainmail es de hecho una estructura inicial por ahí hay una entrevista que no tengo idea si todavía existe una entrevista que me hizo Maratura hace mucho cuando apenas estamos empezando el canal en la cual una de las cosas que a mí me me parecieron súper interesantes es que ahora uno de los videojuegos que marca la pauta de los RPG especialmente RPG World Playing Game más importante es Final Fantasy los antecesores a Final Fantasy y Final Fantasy mismo cuando inician uno tiene un monito en el mundo y este sprite anda por ahí papaloteando y cuando tocas un enemigo entras a una fase de batalla y uno dice ¡qué creativo! bueno no solamente creativo sino que respondía a necesidades prácticas de la máquina no había suficiente memoria en la máquina como para que pudieras representar todos los personajes y entonces la idea es muy interesante se fundó y se súper fortaleció la idea de que el héroe es único y que el personaje es uno es un individuo porque la máquina no podía representar un ejército y los juegos de guerra se representaban así en vez de representar miles o era un batallón que se representaba con un soldadito igual que cuando juegas Risk y en el tablero no puedes poner diez mil unidades pero puedes poner tres cañones y cuatro caballitos que representan múltiples batallones algo similar sucede entonces tenemos el sprite del personaje que representa toda mi unidad toda mi party que aún así representan y bueno por eso Final Fantasy usa los números estratosféricos que usa porque el golpe de un personaje originalmente luego bueno ya es cual usa una espada fantástica y lo que tú quieras pero originalmente el personaje su disparo su ataque está representando cientos de miles de soldados o cientos de soldados que están atacando al mismo tiempo y por lo tanto cuatrocientos de daño porque tengo cuatrocientas unidades y entonces cada unidad hace uno de daño bla 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 si uno lee y empieza a aprender por ejemplo lo que hizo que Jijax y la empresa que ellos hicieron en un sótano y toda la onda que tenía más que ver con lo que ellos estaban creando para ellos Chainmail y toda esta idea era cómo aplicamos esta situación que fue construida para educar oficiales para combate cómo lo aplicamos a una situación de fantástica en la que quiero contar estas historias maravillosas que leemos en los fanzines que leemos en los libros de literatura que leemos a Robert T. Howard o lo que sea cómo puedo cómo puedo representar esto que es padrísimo con esto otro que es padrísimo y cómo puedo mezclarlo etcétera el rol por eso toma algunas características del individuo en el rol se juega con un personaje etcétera cada quien controla a su propio Conan por así decirlo por eso los primeros personajes son bárbaros son Conan etcétera ya ese es otro análisis perdón ya me estoy metiendo en otro rollo volviendo entonces el punto es que todas estas cosas vienen de los juegos de guerra y es importante entender que esa era la idea original enseñarle y bueno no fue una idea falsa los juegos de guerra datados pueden ustedes buscarlo es una situación que le ayudó a Austria a tener triunfos militares en un país que no había tenido triunfos militares previos es decir un país que no tenía la experiencia y que no tenía el proceso histórico de pronto se convirtió en una superpotencia militar a través de los juegos de rol y no estoy jugando estoy vamos a decir pero quiero decir no estoy bromeando con este argumento que estoy dando es en serio no es una situación que nosotros tengamos que especular la potencia educativa de los juegos de rol no es una especulación no es una situación de opinión es un hecho comprobado bueno por ahí a mí me súper súper gustó realmente me apasionó toda esta historia de cómo los juegos de rol habían surgido y cómo habían llegado a este punto del chainmail a partir de chainmail hay una historia tristísima que es la historia de dungeons and dragons que es muy triste yo no veo dungeons and dragons así y digo ah triunfal porque recuerdo la historia de jajax y me duele ese proceso siento que es un proceso de historia de aplastar a los creativos terrible y que además nunca ha sido reivindicada del todo y bueno tal que me parece que de pronto algunas empresas repiten los errores históricos que los llevaron a la vida pero bueno en fin entiendo también que el mercado es durísimo y que las cosas son despiadadas y tal tampoco me voy a desviar hacia ese tema solamente lo estoy mencionando de refilón el punto es que esta situación educativa bueno de pronto yo estaba así entusiasmadísimo con esa historia y además la situación de precisamente autores y autoras de pronto por ejemplo yo respeto muchísimo a este Margaret Weiss y Tracy Hickman que ellos fueron los que escribieron precisamente el lore original de Dungeons and Dragons ellos fueron los que escribieron Dragonlance ellos fueron los que han escrito todos esos arcos que ahora otros autores más jóvenes y demás los retoman etcétera es chistoso porque ahora lo que se está publicando como lo nuevo son las historias originales de Tracy Hickman y Margaret Weiss de hecho una de las novelas absolutamente favoritas que me sigue sorprendiendo pasan los años pasan las décadas y me sigue volando el seso que es la espada de Joram realmente me impresiona Darksword se llama en inglés realmente me impresiona su capacidad narrativa en serio no lo digo miren una de las cosas para mí más importantes es que uno tiene que darle su justa medida a las cosas yo nunca le voy a decir a alguien que me presenta algo que está bueno si no me parece que está bueno yo creo que es un irrespeto de tal manera que pueden creerme que cuando les digo que realmente me impresiona y me hace sentir humilde su capacidad narrativa lo digo en serio digo también lo digo en serio de otros Martin me sorprende mucho Ursula Calewin me sorprende mucho etcétera Lovecraft mismo Robert y Howard en una forma diferente los dos Howard en una forma diferente en fin regresando ah claro y entonces cuando estoy metidísimo en esta situación de los autores y cómo se mezcla esta maravilla histórica de la estructura de los juegos de guerra y cómo llegan a ser los juegos de rol y su capacidad educativa y cómo de pronto los adaptamos a estas historias maravillosas como las de Tracy Hingan o Margaret Weiss que uno puede argumentar cuál es el huevo y la gallina en Daños al Dragon pero tampoco es el tema uno está viendo esta combinación y de pronto me cae por regalo un cómic me llega una novela gráfica yo en general no tengo muchas novelas gráficas impresas no soy coleccionista en ese sentido colecciono otras tonterías pero eso no que se llama Die que quiere decir dado en inglés y también muerto o morir en inglés y pum revelación la novela gráfica su introducción me mata me parece porque están hablando exactamente de eso yo les recomiendo si tienen oportunidad de leerla es simple a mí hay pocas cosas en general novelas gráficas no hay nada que yo diga wow Scott Pilgrim me gusta bastante me gusta en su metadiscurso Scott Pilgrim es muy entretenido pero su metadiscurso es lo que más me parece divertido pero Die es una de las cosas más impresionantes que yo he leído me ha hecho llorar me ha hecho sentirme enojado y me ha hecho reflexionar bastante en la generalidad y lo que me encantó de Die es que toda esta historia que yo estoy contando que yo había estado leyendo y que me había matado es lo mismo que los inspiró a los autores de Die para ser Die entonces para mí fue una conexión muy muy importante pero todo esto no es un comercial para decirlo de Die sino todos todos los roleros y roleras todos estamos metidos en el mismo estructura histórica en la misma estructura histórica que es lo mismo que para una persona que le gusta el fútbol y tiene que averiguar por qué se hizo con un estómago de puerco la perdón de cabra la primer balón ¿por qué con eso? parece que no que es bobo que es ajeno pero no lo es tiene que ver con la historia de lo que uno está diciendo voluntariamente que se convierta en una parte importante de tu vida esta historia que estoy yo contando no se entrelaza a todos y todas y es interesante miles de personas hombres y mujeres alrededor del mundo han escrito campañas de rol sin saber que eso es lo que están escribiendo han escrito maravillosas obras y hay muchos programas de televisión y películas que no debieron ver la luz en la pantalla nunca y que hubieran sido mucho más poderosos como campañas de rol es interesante hay muchas campañas de rol que podrían ser maravillosas en la pantalla también pero lo que quiero decir es el rol tiene algo que ni los videojuegos ni la pantalla nunca van a poder tener que es que cuando estás jugando rol estás viviendo el proceso de tu personaje incluso si estás muy clavado con la serie muy clavado con la película muy clavado con el videojuego la conexión de haber construido el personaje y de saber que tú tu decisión fue la que lo hizo perder algo o ganar algo o ayudar o asesinar o lo que sea eso es una experiencia incalculable yo me imagino que quien desarrolla un videojuego siente algo similar con su videojuego que quien filmó una película o más bien la escribió o la dirigió tiene una sensación similar valga que no me gusta citar gente pero estoy seguro que Vince Gillian llora con sus propios procesos bueno lo digo porque es difícil poner tanta creatividad tanto detalle emocional en las cosas y no imaginar que tiene una conexión importante para quien lo hace y en ese sentido pues me quito el sombrero y si no los emociona no sé qué clase de extraterrestres son pero bueno en fin yo no renunciaría a la emoción creo que es uno de los elementos más importantes precisamente porque nos educa hace muchos años yo tenía un amigo que teníamos mucha discusión sobre las emociones precisamente yo todavía no tenía suficiente teoría como para argumentar lo que ahora argumento pero una de las cosas que me parecía era que las emociones son parte de nosotros algo importante había ahí ahora puedo argumentar que las emociones tan engorrosas y difíciles como son tan incómodas como pueden llegar a ser y a veces uno diría ay quisiera yo no tenerlas son el elemento clave que hace que recordemos creamos y tengamos ganas de cualquier otra cosa y por lo tanto creo que sobrevivirlas es un precio bajo para todo lo que nos pueden aportar sobre todo si uno aprende a discernir entre pienso y siento y balancear entre ambas y bueno como yo hablo mares me voy a callar a la una de los dos y a las tres necesitas tu propio programa señor yo estoy de acuerdo especial justo estamos especial un especial de Forja no no sé si se dieron cuenta pero hicimos una pequeña encuesta aquí entre Forja del podcast que buena idea hicimos una pequeña encuesta a nuestro público precioso que nos sigue todavía viendo y la pregunta fue una entrevista o bueno en realidad programa con Forja para hablar sobre Conan la respuesta del 90% de nuestro público fue que sí así que sí no en el programa sí el 90% solo una persona no votó al parecer creo que fue Forja entonces sí ah no fue el 100 muchas gracias por la corrección el ex no me está diciendo que es el 100 así que mejor aún vamos a vamos a tener ese programa se los prometemos por supuesto que sí el señor Forjador nos hará una bonita presentación del tema Conan y no es cierto solamente Conan y Robert y Howard maldita velada del año se llevan los viewers bueno yo quería también compartir digo a mí no me hicieron la pregunta pero que fue algo difícil de aprender que fue la pregunta hace rato que estábamos contestando porque esa fue la pregunta que estábamos contestando somos personas que hablamos mucho público deben saber este yo podría decir que para mí fue empatía y fue también con mi primer personaje de rol que fue Rod que era una una rogue merfolk y sabrán que justamente lo que está diciendo Fobo es que yo era de estas personas que llega al rol queriendo ser todo y poniendo su individualidad por encima de cualquier persona y cronista en la mesa entonces yo pues era una persona molesta la verdad al jugar rol y a mí me enseñó eso me enseñó por ahí el pobre compañero Leshin sufrió las consecuencias de ese personaje malvado que a mí me gustaba primero fingir que éramos aliados y matarlos y robarles por las noches yo creo que maté a dos personajes de Leshin y lo lamento me disculpo porque de verdad que lo sufrió yo lo recuerdo y yo creo que me enseñó eso empatía también sabrán que Fobo y yo nos peleamos horriblemente porque mi personaje de verdad era molestísimo o sea ellos querían hacer algo se estaban organizando como party y yo simplemente no cedía simplemente decía no y no lo voy a hacer y no lo hacía y y eso entonces la verdad es que eventualmente yo me encontré sola porque pues me alejé de ellos porque los NPC se alejaban de mí con razón por ahí uno de los mecanismos del juego que tenemos es algo que se llama si no mal recuerdo fama no sé si funciona todavía así este Rosapia se llamaba en ese entonces pero sí y bueno mi personaje tenía fama de mentirosa mentirosa traiciones este y y pues no no me querían contratar maldita sea en ningún lado porque pues siempre era doble cara y eventualmente pues se quedó ahí abandonado mi personaje porque me lo merecía me lo merecía la verdad porque es que siempre incluso si tenía yo contrato no me importaba yo decía pues es que el contrato no me importa ya tengo el dinero y me lo voy a gastar en lo que yo quiera entonces yo creo que para mí eso fue muy importante ver cómo ver cómo iba yo este pagando las consecuencias de mis actos y eventualmente aprendí que para mí era muy importante el este el tener compañeros en la party porque además bueno yo siendo una rogue sí me movía rápido sí podía asesinar rápido pero si si acaso me llegaban a alcanzar me hacían me hacían polvo o sea creo que de hecho fue como aprendí me pusieron un personaje con el que no pude y no recuerdo si morí o estuve a punto de morir y no tenía nadie estaba sola entonces eso para mí fue importante empatía creo que lo resumiré en empatía pero bueno estamos llegando casi al final del programa les recuerdo por cierto que tenemos más programación en unas horas vamos a a transmitir el eterno el día de hoy pero al respecto del tema chicos forjador fogo no sé si ustedes tienen algo más que agregar antes de pasar a nuestros comerciales yo quiero agregar que en diferentes sentidos pero definitivamente el rol puede ayudarle a cualquier persona a aprender no ya sea porque dices quiero que mi historia sea históricamente bueno que mi narración sea históricamente correcta así que me voy a poner a aprender historia o lo que dijo por favor no me gustó este autor voy a investigarle me gustó la historia misma de los juegos ya sea que te pongas a investigar porque te motiva ya sea que aprendes a enfrentar tus emociones que aprendes a interactuar con las personas y ser empático cualquiera de las formas en las que el rol te puede ayudar la conclusión es que el rol te puede ayudar no es algo que te va a hacer te va a enriquecer como persona como miembro de la humanidad y por lo tanto lo que quiero agregar es todos los que nos están viendo en primer lugar gracias por vernos y en segundo lugar hay que invitar a la gente a jugar todos sus amigos yo sé que a veces algunos lo hacemos de jamón para empezar pero una vez que estamos ahí nunca nos vamos todos lo hemos vivido y por lo tanto sigan invitando gente sigan trayéndolos pues a ver a las personas que hacen stream por ejemplo de educación como esto que estamos haciendo justo ahora o que va a ser forjador con respecto a Conan y a jugar a participar en mesas a eso por un lado a ver y por otro lado a participar creo que es algo muy importante y por favor hay que seguir haciendo que el rol crezca sí pues de nuevo muchísimas gracias a las personas que están con nosotros muchísimas gracias a las personas que siguen nuestro contenido que siguen nuestro canal por ahí sí pueden ayudarnos a darnos su opinión al respecto de algunos otros temas que quieren que toquemos ya sean temporadas tanto de Sigo de la Shining Ecosider in Great Order o de la OIF la Orden del Ecosider Fulgurante también podemos hacer programas especiales si quieren con Forjador si quieren con Fobo por favor compártanos que les gustaría ver igual si quieren ahí como dice Was Crossovers también son bienvenidas las sus opiniones al respecto de los Crossovers por ahí les hago un spoiler vamos a tener un invitado que nos va a estar poniendo una mesa de juego solo les diré que es de Uruguay no les voy a decir nada más y bueno comerciales programas prontos tenemos a Eterno Willi a las 9 de la noche en Eastern el día de mañana tenemos a la Shining A Cosa de The Great Order con la cualita Fobo con un invitado de creo que es de Brasil de Brasil sí y los viernes pues van a ser de Eterno Bled como les dijimos el día de ayer este solamente es una programación especial y también los viernes salen los capítulos pregrabados de Piedra Plaga que es un juego de rol que estoy llevando con los chicos de Rollcast Podcast y Mosquetero Rollero así que por ahí si lo pueden checar y quieren aprender de cómo jugar un poco el Pathfinder 2 sean bienvenidos y bienvenidas a hacerlo de nuevo muchísimas gracias por seguirnos nos vemos en unos momentos y que sus haques sean siempre críticos gracias gracias